La semana pasada presentamos una nueva secuencia, el gran cambio para todas aquellas personas, no solamente las damas, que quieren lucir más bellas, más bellos, más radiantes. Nuestras primeras invitadas fueron Carolina y María. Vamos a ver cómo se inició este gran cambio para ellas. Para este gran cambio hemos elegido dos tipos de pacientes. Tenemos una paciente que tiene más de 27 años y otra paciente que tiene más de 37 años. En el caso particular de la paciente mayor de 27 años, que es Carolina, en ella vamos a hacer tratamientos no invasivos, en los cuales vamos a utilizar la toxina botulínica, el ácido hialurónico y también con su grasa propia del paciente. La grasa enriquecida con células madres que vamos a inyectar para rellenar las zonas de atrofia facial, donde hay grandes surcos, utilizamos la grasa autóloga. En el caso particular de la toxina botulínica yo recomiendo cada 4 o 6 meses. En el caso del ácido hialurónico, el ácido hialurónico es una sustancia natural que tiene la misma composición del ácido hialurónico del cuerpo, se reabsorbe con el tiempo. Entonces yo recomiendo la renovación del tratamiento cada 6 meses o cada 1 año. El relleno de grasa autólogo, que es enriquecido con células madres, lo recomendamos que se hagan cada año, cada 2 años o cada 3 años, dependiendo de la durabilidad de la grasa, porque la grasa dura en función también a la edad del paciente. En el otro tipo de paciente, ya que vemos una paciente un poco más envejecida y debido al daño solar que ha tenido, en ella vamos a utilizar aparte los tratamientos no invasivos y a procedimientos quirúrgicos. En el caso de ella, María, vamos a utilizar ácido hialurónico, toxina botulínica, vamos a utilizar láser, vamos a utilizar relleno de grasa autólogo. Dentro de los tratamientos no invasivos para ese tipo particular de paciente. Y dentro de los procedimientos invasivos para este tipo de paciente, vamos a utilizar blefaroplastía, tanto superior como inferior, levantamiento de cejas y vamos a realizar el láser CO2 fraccionado, que es para el rejuvenecimiento de la piel, de tal manera que a la paciente le puede crecer una piel nueva más saludable. Vamos a hacer blefaroplastía superior, en la cual nosotros vamos a hacer una resección de la piel del párpado superior. Puede estar incluido músculo o grasa, en el caso particular de esta paciente veo que vamos a sacar piel y músculo nada más. Y la blefaroplastía inferior, hacemos una resección de piel, hacemos un lifting de esta zona, hacemos la resección de la bolsa, que es un signo de envejecimiento, y reposicionamos todo este tejido al lado lateral, de tal manera que se vea más joven la paciente. Para cada paciente nosotros elegimos un tipo particular de tratamiento. No en todo se aplica el mismo tratamiento, se utiliza para cada paciente diferente herramienta quirúrgica o no quirúrgica para poder rejuvenecerlo. Estimados amigos, continuando con su programa Doctor en Familia, hoy tenemos un tremendo tema para usted. La disfunción eréctil o la impotencia sexual. Este es un tema que puede originar un problema de pareja. Puede originar un problema para el hombre que no conoce o no entiende qué es lo que está pasando con su organismo. Por eso hemos considerado importante tratar este tema en su programa Doctor en Familia. Y para tratar y desarrollar y aprender juntos, tenemos con nosotros al Doctor Armando Macé. Doctor, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Doctor, vamos definiendo qué cosa es, en qué consiste la disfunción eréctil o la impotencia sexual. Si el pueblo dice impotencia, el término es disfunción eréctil, el pene es un grano hueco, se llena con sangre. Para que se llene con sangre debe haber una buena vasodilatación. Todo lo que vaya en contra de una vasodilatación hace que exista una flacidez y una impotencia que puede ser continua, que puede ser esporádica, que puede ser una erección fugaz. Es la imposibilidad de tener un pene erguido por una buena vasodilatación con una buena dotación de sangre, es lo que conocemos como impotencia. ¿La edad tiene que ver o hay algún factor que puede originar una disfunción eréctil a un joven de 30 años, por ejemplo? Todos sabemos que los vasos sanguíneos sufren de una aterosclerosis. Por lo tanto, un vaso viejo es más difícil de distender. Por eso, aproximadamente el 60% de las personas que tienen más de 70 años sufren cierto grado de impotencia por ese problema de los vasos rígidos. Vamos a descubrir uno a uno, por favor, doctor, las causas o factores que determinan la impotencia sexual para hablar lo mismo que habla el pueblo, porque de eso se trata, doctor. Ayúdame, Fermín, por favor, yo yo mismo le ayudo acá. El estrés, cuéntenos, doctor, el estrés. Todos preocupados, todos asustados, problemas, hay una gran cantidad de adrenalina. ¿La adrenalina qué hace? Hace el efecto contrario a la dilatación. Contrae los vasos, el muñequito se muere. Por eso el estrés es muy importante. Y hoy día el estrés, todo el mundo tiene estrés. El estrés puede condicionar a la falta de erección, pero también el estrés origina a las mujeres una alteración en el tema de la ovulación. Y por esa razón, cuando hay problemas de fertilización, por ejemplo, se recomienda a las parejas que vayan de vacaciones. Entonces, la tranquilidad de la pareja permite que la biología y la fisiología sean normales y se pueda concebir que es el sueño de una pareja. Doctor, segundo factor. Los antidepresivos, que tú los conoces, ¿no? Así es. Los medicamentos para el glaucoma, por ejemplo. Así es, los fármacos. Hacen un efecto contrario a la vasodilatación, ¿no? Los problemas coronarios, ¿no? También no hay un buen riego, no hay un buen sistema de bomba, ¿no? Tenemos la... Cuando... Perdónenme, doctor. El exceso de peso, la obesidad, hace que la luz de los vasos, estas mangueritas que llevan la sangre a todas las partes del organismo, se obstruyen o se tapizan con el colesterol malo y todo lo demás, como una suerte de mantequilla en la parte interna de los vasos, origina que lleve poca sangre a donde debería llegar, en este caso, por ejemplo, al pene. Seguimos, doctor. Fermín, tú conoces la polineuropatía diabética, ¿no? Así es. El estímulo externo que el varón necesita para una estimulación, se pierde porque la sensibilidad ya no hay. Por eso los diabéticos tienen ese problema, ¿no? De un buen estímulo. Así es. Efectivamente, los diabéticos pierden la sensibilidad y eso, pues, no hay estímulo y, lógicamente, hay una alteración de la erección adecuada. La obesidad, ¿no? Así es, la obesidad como estamos conversando, efectivamente. Efectivamente. El tabaco, que no es otra cosa que también un simpático memético, es decir, un primo hermano de la adrenalina, también hace vasoconstricción. Cada vez que una persona fuma un tabaco, las coronarias se cierran, pero abajo también se cierran. Y por eso los que fuman mucho tienen problemas también en mantener una buena erección, porque justamente son fármacos que hacen lo contrario a una correcta y amplia vasodilatación. La hipertensión es lo mismo. También, ¿se la puedes poner en la cabeza también? En la cabeza para que le den toda la tensión. Y también el alcohol, obviamente, porque afecta también todo el sistema del complejo B. Hay tantas causas o factores que ya no alcanza a dónde ponerlo. Y realmente, en el muñeco. Doctor Macé, tenemos dos, no dos pacientes, sino dos grandes invitados. ¿Está seguro usted? Vamos a acompañarlos y conversar con ellos. Doctor, por favor. Vamos a acompañarlos en su dolor. Eso. Nada, qué dolor. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Por si acaso he venido de voluntario. Ahí lo han llamado. Sí, sí. Ahí lo han llamado. Por favor, también. Bueno. Ay, ay, ay. Como ustedes pueden ver, acá yo salgo del cuadro, porque soy la persona más joven acá. Y voy a entonces entrevistarlo. Estoy seguro, estimados amigos, que con Miguelito Barraza y mi gran amigo Milber Guara. Toda la tiene, toda se la lleva. Y el doctor Macé, que nos va a dar el aporte académico, científico, sin duda vamos a tratar un tema tabú, pero que debe tratarse, porque tiene que resolverse este tema, que puede originar por desconocimiento e ignorancia hasta un problema de pareja. Entonces el doctor Macé, Macé, te conocí. Ay, hijo. Bueno. ¿Qué opinas tú? Yo vengo a poner la nota alegre, nomás a mí. No, no, no. A mí no se me prendan con que yo, yo funciono igual. Claro, así es. Si no, pregúntale a Juan. Juan, digo usted a Juan. A mí me preguntaron en un programa que si usaba Viagra, él dijo que no. Pero después dijo, no uso Viagra, solamente Cialis. No. Pero no es lo mismo eso. Yo no he dicho eso. ¿O no dijiste eso? No, la pregunta estuvo mal. Ah. Claro. Bueno, imagínate que me preguntan, no, voy a aclarar esto ya. La pregunta fue así, en el, ese es el polígrafo, eso, pues yo pasé, pues normal. Me dijeron, ¿has consumido Viagra? Viagra, sí. Dije en el polígrafo, repasé el polígrafo. Pero, cuando ya estuve en el set, me dijeron, ¿consume Viagra? Entonces, no, es otra pregunta y otra respuesta, pero la respuesta es verdadera, porque no consumo Viagra, he consumido. Así es. Nada más, esto es todo. La pregunta de hoy sería, pasado. ¿Va a consumir Viagra esta semana? Cicatriz. Sí. No, cicatriz es la que me va a quedar cuando consume y me cae. Sí, claro. Sigueta, sí. Bueno. Sillón, sin cel, y sin chamba. Lo que se trata es de que usted reciba una información médica aprovechando dos figuras importantes que sin duda va a permitirnos hacer llegar la información correcta respecto a este tema, que por ignorancia o desconocimiento a veces puede originar problemas. Doctor Macé, la edad no importa, ya lo hemos visto. Gracias, Juan. No importa, ¿no? No importa, 40 años de Miguelito no significa nada. En realidad, ahora no importa porque ya sabemos que un varón joven tiene pues los vasos totalmente flexibles, no se llena con mucha facilidad, hay mejor efecto de bomba. Con los años a todos le va a pasar, las arterias están más rígidas, el acto de distensión, hay problemas por la aterosclerosis y además que hay otros otros problemas. El tema de la dosis del uso de la Viagra o del Viagra ¿pone en riesgo la salud de la persona? No, porque en realidad si estamos pensando que te puede dar un infarto, ¿ok? Más bien estos medicamentos es el sildenafilo, bardenafilo, el tabalafilo, todos son vasodilatadores, por lo tanto permiten que llegue más sangre a cualquier órgano tanto al pene como al corazón, por lo tanto son seguros. Lo que pasa es que por el efecto vasodilatador los pacientes se ponen chaposos y entonces se asustan y dicen uy, algo me va a pasar, pero no, es el efecto vasodilatador. En el caso del sildenafilo que todos conocen como la pastilla azul, hay pastillas de 50, de 100 miligramos, lo pueden tomar indiscriminadamente y más bien el sildenafilo viene en 5 miligramos que básicamente es para el consumo diario el sildenafilo. Doctor, una preguntita, si, por ejemplo, mi compadre Nielbert tiene un plan con una costumbre con una costilla y se compra un sildenafilo digamos de 50 miligramos y se lo toma y no viene a la cita la muchacha, ¿qué es lo que pasa con el... ¿pasa algo? Va a tener que coger un poco de hielo para pasar el momento. No, le pregunto porque hay que tener... Lo que va a pasar es que Nielo se va a quedar chaposo nada más. ¿Tiene que haber siempre una mujer al lado para que haga efecto la pastilla? obviamente... Porque si usted dice que hay vaso dilatador yo puedo tomarla y me arde las arterias. Vas a tener la mujer que no venga ya. Vas a tener una vaso dilatación siempre. Ahí se convierte la vida de acá el hombre en una vida bien paja. Muy bien. Vamos amigos. Como saben está con nosotros acá en el set mi amiga Milen y ella va a ser como una suerte de... De modelo. De... No, de modelo. Menos más que no hemos tomado nada. De jueza acá. Y ella tiene la autorización de la producción a hacer todas las preguntas que quiere. Pero nosotros tenemos la autorización de no contestar las preguntas que yo no puse. Tiene derecho a guardar silencio. A guardar silencio porque puede usar en su contra. El otro día me han querido vender un lorito así chiquito. Y le dice no, no, no. Porque cuando creja el loro pesa. El lorito. La abuela no me abrazó. Un aplauso para Chato. Qué cosa. Muy bien. Milen, ¿qué te parece el tema? Tarea difícil doctor, la que me pone usted. Bienvenidos nuestros invitados. Muchísimas gracias doctor Macé. Vamos a hablar sobre algunas ayuditas secretos popularmente usados. Me gustaría que nuestros invitados me den su opinión y por supuesto el doctor Macé. El uso de los... la ingesta de mariscos nos ayudan en este tema con esta disfunción ¿cierto? Tienen doble efecto no marcadamente importantes pero tienen doble efecto. El gran contenido de fósforo ayuda a la vasodilatación obviamente no tanto como el Viagra ¿ok? Claro. Y lo otro es el aspecto psicológico las personas les han dicho desde sus abuelos los padres un afrodisiaco un afrodisiaco entonces Nilber se toma una parihuela y el hombre va como un toro a cumplir su función entonces va predispuesto. ¿Qué opina Nilber? ¿Ha tenido experiencia con los mariscos? El de comer un marisco concha negra una cosa así ¿cuánto cuesta? 35 soles No, pero el José Leal 780 al lince cuesta menos Lo que dice el doctor tiene mucha razón es cuestión de su gestión yo creo que tiene que haber elementos motivantes para que el hombre como hombre funcione también Así es Eso es importante yo opino que la situación motivadora es un elemento muy importante No se trata Milen de escoger o un plato de mariscos o un Viagra no Lo que se trata cuando hablamos de todo lo que es pescado y demás es tener como costumbre buenos hábitos de alimentación comer bien vivir sano eso es lo más importante porque también tiene que ver con el tema de la disfunción eléctrica porque si hay una buena irrigación hay un buen funcionamiento de esta parte Milen Segunda pregunta La maca Miguelito La maca Bueno, la maca voy a tener que irme al norte para echarme en una maca y ya no pensar en nadie porque hay más problemas que balbón Es energizante ¿verdad doctor? La maca poderosa y natural Es energizante pero tampoco nada tiene que ver con una vasodilatación pero sí como dice el doctor fervencilva una buena alimentación alguien que come sano Digamos que no son nocivos totalmente inocuos podemos ingerirlos sin ningún problema Yo me llevé de un consejo doctor hace muchos meses mucho tiempo atrás me dijo Milber eres lo que comes ¿no? Y es verdad Todas las mañanas mi juguito mi juguito mi concentrado mi ponchecito ¿y cómo le va? Muy bien Hace ya varios años que no sé lo que es el uso del sildenafilo ¿y quién corrobó eso? Yo no te he visto No, no, no No, yo tengo yo tengo amigos y pacientes que están muy agradecidos Haz la prueba Miguelito Haz la prueba en la mañana con tu jugo O sea ya ya tienes que cambiar de hábito el uso de la coca Apunta apunta la receta orden por favor en la sala orden Milen tercera pregunta Tercera pregunta Ah no espérate un chistecito Ahora que estamos así ya en una edad ¿no? Dice que había un viejito que estaba en la esquina así Tengo hambre Tengo sed Tengo frío Y la vieja que estaba al costal le dice Carajo ¿Tienes todo un cabello de Texas? Qué cruel Qué físico ¿Cuáles son los efectos secundarios del Viagra? En realidad muchos no hay Es una droga bastante segura De todas maneras yo quiero dar esta acotación si usted tiene hipertensión y está con tratamiento de antihipertensivos y a eso le va a agregar un vasodilatador más podríamos de repente bajar demasiado la presión y tener problemas circulatorios yo veo acá de repente de repente esto nos va a ayudar por mi madre esto ayuda a la disfunción a lo que sea después de comer lo que el doctor ha dicho sanamente y todo de cómo es este chat y turrón hermano con esto olvídate compadre rompe todo rompe la mesa el chat y turrón ya en 20 José Leal 780 el rincón del chato no hay otro quiero agradecer claro que sí doctor Mace muchísimas gracias Nilber gracias hermano por estar acá una píldora y regresamos así es estimados amigos ya volvemos con más acá en su programa doctora familia al comer alerta no logras hacer feliz a tu pareja tienes eyaculación precoz no mantienes una relación sexual saludable gran campaña de urología al 50% de descuento acércate a la clínica la luz el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aprovecha esta oportunidad que te da la clínica la luz pensando en tu salud te esperamos la clínica la luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados apoyados en la más avanzada y completa tecnología 42 especialidades a su servicio y el instituto oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades clínica la luz la luz de tu salud litotripsia litotripsia de la clínica la luz logramos gracias a la tecnología eliminar todo tipo de cálculos renales sin recurrir a cirugías invasivas gracias al láser de nuestro moderno litotriptor único en su clase en el Perú usted logrará recuperarse por completo el mismo día de la operación todo bajo la supervisión del prestigioso urólogo doctor José Carlos Capuñay litotripsia de la clínica la luz la luz de tu salud